por Huancayo, este partido iba a quedar 0 a 0 y aquí está el hecho curioso primero expulsaron a Calderón por bajar a Mesa Cuadra ahí está, no lo podían fallar y lo terminan errando la combinación entre Juan Vélez y Robinson Aponsá quisieron imitar a Messi y a Suárez pero Aponsá termina definiendo mal este penal ahí vamos a ver la reiteración la toca la toca Vélez y falla Aponsá no se pudo abrir